No viste morir, aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Tiendo una injusticia contra un niño inocente que no ha hecho nada y se enoja contra esta injusticia, es un enojo válido, ¿no es cierto? Es un enojo justo. Tal vez no lo debo matar, pero yo puedo estar enojado. Pero la mayoría de las veces cuando yo me enojo, no sé de ustedes, pero cuando me enojo yo, es porque estoy siendo egoísta o impaciente, ¿no? Entonces, es una emoción que sí es un pecado. Entonces, el gozo, yo creo, es una emoción. Yo tengo una mente. El bautismo, bueno, primero es un mandato de Jesucristo. Y hacer discípulos, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El bautismo, según la palabra de Dios, no limpia de los pecados. El bautismo es un símbolo de la decisión de asistir a Cristo como su salvador. Realmente, el bautismo es como mi anillo de mi boda, de mi matrimonio. El anillo representa el compromiso y la relación que tengo con mi esposa. Igual, el bautismo para todos nosotros que nos hemos bautizado, representa la decisión de obedecer a Cristo y de vivir la vida cristiana. Y representa la muerte, el entierro y la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a empezar con Joel y que eres son hermanos. Estoy empezando con Joel. ¿Eres Joel? Ok. ¿Ya estás bien? Ok. Joel. ¿Eres Joel? ¿Eres nuestro nuevo hermano en Cristo? ¿Joel, has creído en Cristo Jesús como tu salvador? Ok, Joel, recuerda que Dios te bautizo, mi hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Hermano José, puede orar. ¿Cuántos quieren que les ayude a la palabra de Dios? ¿Cuántos necesitan que el saludo de Dios? Y directamente tiene diez personas, diez personas. No, que las dos se engan. ¿No, a la tinta. Toma, está genial. Si quiere que nos echeimos. ¡Oh, palitas! ¿De och populares son? Siable, que vio ser, yo soy vos. Sí, soy muy, soy bonita. Solo ni dia, vamos a la meso. Sí, tu pieza. Vamos a la meso. Vengan, ayudan. ¿Cuándo va a salir. ¿Cuándo vas a salir y porque kid empeze con una tinta. Gracias. 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 ¿Estás filmando o tomando fotos? Gracias. 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 Gracias.